¿Qué onda, güey? ¡Bingo! ¡Ay, no me digas que lo conseguiste! Sí, güey, las encontré, güey ¡Ay, bendito y alabado! Porque, ¿sabes qué? Estaba yo muy preocupada porque todo el mundo me está preguntando Oye, Cuchi Cuchi, ¿dónde consigo las películas de Toy Factory? Yo como no sé si ni yo las tengo No, manches, sí es cierto, güey ¡Qué suerte que yo las tenía! Y además, ¿sabes qué pasó, güey? Cuando las vi Recordé esa cosa vieja, obsoleta y pasada De moda, güey ¿El DVD? No tú, güey ¡Tomo te atreves! ¿De veras? Bueno, pero vamos a verlas porque quiero recordar todas aquellas películas ¡Ay, sí es cierto! Y recordar todas las bandas que hacíamos, güey Sí, pero... ¡Ay, pero el problema es cómo las vemos! ¡Ay, sí es cierto! Si no tenemos DVD, güey ¡Ah! Pero tienes una amiga con una gran habilidad en las manos ¡No manches, bruja! ¡Sigue robando, güey! ¡Sí! ¡Ya me parece! ¡No, tarado! Estoy diciendo que tengo magia Y este DVD lo vamos a convertir en... ¡USB! ¡No manches! ¡Qué padrísimo, güey! ¿Y sabes qué es sorprendente de esto, güey? ¿Qué? ¿Cómo es que entraste tú aquí, güey? ¡Bien! ¡¿Cómo te atreves?! Mira, aquí caben las cuatro películas de Toy Factory al rescate ¡Sí! ¡Son cuatro! La primera película, al rescate de la diversión, güey La segunda película, al rescate de Santa Claus La número tres, una mágica aventura, güey Y la número cuatro, al rescate de la Navidad 2020 Y esta fue exclusivamente por streaming Por eso no todos la vieron Y fue la reunión de todo el elenco original ¿Y dónde consigo la mía, güey? Pues se compra en pre-venta Estas cajitas de colección Mira que preciosas están Con un USB adentro Se van a entregar el día 10 de agosto En el Burger King de Montejo A las 11 de la mañana Y en un meet and greet Donde estaremos todo el elenco original Firmando autógrafos Y tomando las fotos Les daremos su cajita con el USB adentro Para que lo disfruten en casa para siempre Recuerden, güey Grupo Nixia y Burger King invitan, güey ¡Qué emoción! Ya tenemos el primer mensaje, güey A ver, ¿qué dice? Vieja ambiciosa, güey ¿Quién dice eso? Yo, güey ¡Tómate a través! ¡Vos atreven todos! ¡Te verás!